También hay que decirlo, sí, es un viernes con discretos, pero razonables motivos para tener un cierto optimismo en esta larguísima oscuridad que ha traído la pandemia. La epidemia sigue, pero va, por lo menos en este momento, a la baja. La vacunación va para adelante. Sigamos con calma, optimistas, pero con prudencia y disciplina. Y es que hubo buenos números y hubo buenas señales dentro de la gravedad de la crisis. Uno de los indicadores para el razonable optimismo, según lo informó el doctor López-Gatell, es que la cifra de hospitalizaciones va a la baja. Hoy, esta noche, de acuerdo con el gobierno, en ningún estado hay más de 70% de ocupación en camas con respirador. Este es un dato que hace dos semanas, hace un mes, se veía muy difícil de alcanzar. Hoy se consigue. Y fundamentalmente por esa razón, la propuesta de la Secretaría de Salud del gobierno federal para el semáforo nacional es ningún estado, ninguna de las 32 entidades aumentó su nivel de riesgo. En la mayoría, bajó. Solo hay dos estados que quedan ahí. Recordarán que hace dos, tres, cuatro semanas casi todo el país estaba en rojo. Hoy, esta noche, solo Guerrero y Guanajuato quedan en semáforo rojo. Chiapas, además, regresa al semáforo verde. Hay ocho estados en amarillo y 21 en naranja.